La Fraternidad de Hermanos Menores Capuchinos y la Comunidad Parroquial de Nuestra Señora de Pompeya invitan a la comunidad a la celebración eucarística de dedicación del Templo y del Altar. La misma se llevará a cabo este lunes 8 de mayo a las 20 horas y será presidida por el Arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Estanovnik.